Bienvenidos al canal de Autoweb, este es el primer resumen que vamos a estar haciendo de las 5 noticias más importantes de la semana. Acordate que esto es solo un pantallazo y que toda la información detallada, con links a otras noticias, con mucha más información de otros temas, lo podés encontrar todos los días en www.autoweb.com.ar Pero acá te vamos a presentar, en este resumen, las 5 noticias más importantes de esta semana. La más importante de esta semana ha sido la inversión de Volkswagen en la Argentina por 250 millones de dólares, porque esa noticia trae aparejadas otras noticias que realmente nos interesan mucho. Esta inversión se dividió en tres patas. La primera es sumar autopartes locales para la producción actual de TAO, que está más o menos en un 20% de contenido local y se quiere llevar a un 30%. La segunda es comenzar el ensamblado aproximadamente a fin de año de las motos Ducati en la planta de Córdoba, la planta que actualmente, y por supuesto lo va a seguir haciendo, produce cajas de cambio, sobre todo para los mercados de exportación. Y la tercera pata, la que más nos interesa, es que parte de esa inversión va a estar destinada a un rediseño de la actual Amarok, lo cual confirma algo que, por supuesto, se sabía, pero se da ahora la confirmación, es que Volkswagen no va a estar produciendo la nueva generación de Amarok, que la va a estar haciendo Ford para todo el mundo. Ustedes saben, para hacerlo bastante resumido, Ford y Volkswagen firmaron un acuerdo mundial para que la de nuevo no produzca la nueva generación de Ranger y de Amarok en todo el mundo. Bueno, en Sudamérica Volkswagen no estuvo de acuerdo y decidió abrirse del proyecto. Entonces Ford sí va a ser la nueva generación de la Ranger en Pacheco el año que viene, pero no va a estar produciendo la nueva generación de Amarok, que por ahora solo se va a hacer en Sudáfrica, por supuesto, para otros mercados. Acá, en la Argentina, también en Brasil y todos los mercados de Sudamérica que ataca la planta de Pacheco, bueno, parte de esta inversión se va a destinar a un rediseño de la Pick-Up, que va a sumar, por ejemplo, elementos de seguridad. En realidad suponemos, porque no ha sido confirmado, que va a estar sumando ayudas a la conducción, que es hoy por hoy la mayor deuda que tiene el modelo de Volkswagen frente a la competencia, que encima va a seguir sumando novedades en todos estos años. Se supone que más o menos en 2024 se va a estar lanzando este rediseño de Amarok, que la va a mantener dentro del mercado argentino, pero frente a competidores más modernos. Hablábamos de la Ranger de nueva generación. También la Hilux para esa época va a estar presentando una nueva generación en Zarate. Bueno, después el resto de las Pick-Ups, la Frontier también tiene cierta antigüedad, lo mismo que la Alaskan. La S10 también, me olvidaba, la que se produce en Brasil. Para esa fecha va a estar seguramente presentando nueva generación. Y después, por ejemplo, vamos a tener la Peugeot Landtrek, que también es un vehículo que no es de los más modernos, pero que también va a tener algunos elementos de seguridad que van a superar a la Amarok, a la actual Amarok. Así que, bueno, esta inversión fundamentalmente entonces para mantener a la Amarok actual, que ya tiene 12 años de vida en el mercado argentino, justamente con vida para seguir siendo producida en la planta de Pacheco. La segunda noticia es que, como cada comienzo de mes, se difundieron las cifras de patentamientos y también de producción y exportaciones del mercado argentino. Bueno, lo tengo que leer. Los patentamientos de abril fueron de 31.633 unidades. Esto es un 9% menos que en marzo y un 3% menos que en abril del 2021. Bueno, marca un poco la pauta que viene teniendo el mercado, con faltante de producto, con poca oferta, con mucha demanda, algo que, bueno, lo venimos viendo, crea sobreprecios, crea también un aumento del precio del usado, bueno, un descalabro de la economía que se siente en el mercado argentino, pero, bueno, más o menos lo esperado. Un 10% abajo de marzo y un poquito más de 31.000 unidades. No hubo muchas novedades en cuanto a los primeros puestos, porque Toyota sigue siendo la más vendida, sacó buena ventaja sobre Fiat, se encamina nuevamente para ser la más vendida del año, y el Kronos, bueno, sigue arrasando en las ventas por modelo, pero la gran novedad es que Volkswagen, después de llegar a tocar el quinto puesto del ranking, terminó tercera relativamente cerca de Fiat en el segundo puesto y sacándole buena distancia a Renault, que quedó cuarta. ¿Por qué se dio esto? Porque Volkswagen logró, bueno, por un lado, liberar bastantes unidades que tenía retenidas en aduana y, por lo otra, es aumentar un poco la producción y, sobre todo, la importación de Brasil, que estuvo bastante detenido por el tema de los semiconductores, un problema que sigue teniendo Volkswagen en Brasil, pero que le llegaron muchas unidades y estuvimos hablando con la gente de Volkswagen y, bueno, ellos aspiran a tener más o menos este porcentaje de ventas, de recuperar un poco, irse aproximando a ese 17% que supieron tener en algún momento en el mercado argentino y, seguramente, pelear el segundo o el tercer puesto, pero no volver a ese lugar que tuvo en el verano con muy pocas ventas. En cuanto a los números de producción y exportaciones, también los leo, en abril se produjeron 43.825 unidades, otro 10% menos que en marzo, pero un 50% más que en abril del año pasado y, en cuanto a exportaciones, fueron 14.958. Esto marca una suba, perdón, dije mal, 27.431 unidades. Esto es un crecimiento del 11% ante marzo y una suba también del 73% en comparación a lo que se hizo en abril del año pasado. Bueno, la producción viene creciendo mucho, la exportación también viene creciendo y en la tercera noticia vamos a volver a hablar de producción. Así como hablamos en la primera con esta inversión de Volkswagen, bueno, ahora en la tercera también vamos a hablar de producción. Y te decía que la tercera noticia es de producción porque Renault anunció que va a estar incrementando fuertemente la producción que hace en Santa Isabel. Recordemos que la marca del rombo tiene, por un lado, las pick-ups, pero producidas por Nissan, pero esto tiene que ver con la planta tradicional de autos la que produce, Sandero, Stepway, Logan y Camus. Este aumento se da, es casi un 50% más de lo que venía produciendo y está destinado básicamente al mercado local. Sabemos que Renault prácticamente dejó de vender los importados, ya anunciaron que el 90% de las ventas de este año van a ser de productos locales, con lo cual Duster, Duster Oroc, Master, Coleos van a estar un poquito restringidos y se van a enfocar fundamentalmente en la venta de autos nacionales. Así que, bueno, van a incrementar esas ventas, pero además parte de esta suba de producción tiene que ver con que Camus está incrementando sus exportaciones a Colombia y a México y pronto, algo que fue confirmado por el presidente de Renault, va a estarse exportando a África. Esto va a ser a comienzos del año que viene, pero bueno, como este incremento de producción se da en julio, bueno, ya se empieza a preparar la planta y algo que no confirmó el presidente, pero que se rumorea fuerte, incluso en Brasil ya se ha publicado en algunos portales, es que la CanGú va a estar llegando a Brasil, la CanGú argentina. Así que todo este incremento viene a apalancar toda esta demanda nueva que está teniendo Renault en el mercado argentino, de productos argentinos, y estos nuevos mercados de exportación que se están abriendo. Además, la marca del rumbo va a estar convocando 300 nuevos operarios, quiere que la mitad de esos operarios sean mujeres, así que hice una convocatoria en sus plataformas y si sos cordobés o tenés intenciones de trabajar en Renault, ahí en la planta de Santa Isabel en Córdoba, te podés anotar, tenés que tener más de 18 años y el secundario completo, no hace falta que tengas experiencia en automotrices, así que, bueno, es una buena posibilidad, se cobra bien y es una linda carrera para hacer y la producción está aumentando en casi todas las plantas. Veremos si el tema de las divisas le da para sostener ese aumento que todas vienen declarando, pero Renault también se sumó. La cuarta noticia es un lanzamiento porque si bien Toyota ya había difundido bastante información acerca del Corolla Cross GR Sport, bueno, finalmente lo puso a la venta con precio en esta primera semana de mayo, el valor es de 7.154.000 pesos que son un poquito menos de 700.000 pesos más que la versión actualmente tope de gama con motor nastero, la SEG, recordemos que la gama del Corolla Cross tiene, como la del Corolla, un motor nastero y también un híbrido. Este GR Sport viene únicamente con el motor nastero, un 2 litros de 170 caballos, asociado a una caja automática de 10 marchas. Pero a diferencia de lo que por ejemplo sucede con el Corolla, este GR se ubica como el tope de gama, en el Corolla es un intermedio y aquí, bueno, mantiene todo el equipamiento, por ejemplo, los 7R, las ayudas a la conducción, bueno, todo lo que sabemos que tiene un Corolla Cross en cuanto a confort, pero con esta estética deportiva que por ejemplo tiene nueva parrilla, nueva para golpes delanteros, sobre todo el cambio de la parrilla, un poquito cuestionable a nivel estético en lo que es el Corolla Cross tradicional, bueno, acá hay una nueva parrilla y una imagen diferente para este deportivo, pero además, como también tiene otros modelos de GR, bueno, hay un retoque, no sabemos qué grado porque todavía no lo hemos manejado, pero hay un retoque en la configuración de la suspensión delantera y la dirección para darle justamente un poquito más de dinamismo a esta versión, nueva versión, insisto, tope de gama del Corolla Cross que es el SUV más vendido del país, ya superó, un ratito que no te dije en el tema de las ventas, bueno, superó este mes al Citroën C4 Cactus, por más que es del segmento inferior y más barato, más accesible, bueno, el Corolla Cross gracias al buen flujo de importaciones que tiene Toyota, bueno, se posicionó durante abril y también en el acumulado del año como el SUV más vendido de la Argentina. La quinta noticia es para otro lanzamiento, ¿te acordás del IFAN Foison que fue el primer utilitario del IFAN en la Argentina y también el precursor de esas pick-ups chinas que ya tienen varias marcas de ese origen, esas pick-ups chiquititas con buena capacidad de carga, con motores bastante reducidos, con un equipamiento también bastante básico, pero bueno, el Foison fue el precursor de esa movida y después se dejó de vender porque el importador que ya justamente había presentado varias marcas atacó el segmento con un producto un poquito más caro que era el Kaise Mammut. Bueno, ahora de la mano de la marca FAU que conocimos con el X40 el SUV, bueno, ahora FAU presenta un nuevo modelo que se llama Actis y es una pick-up del tamaño, el mismo tamaño que tenía el Foison y se va a ubicar por debajo justamente del Mammut para atacar ese segmento que tiene por ejemplo representantes de Chang'an, de DFSK, de Shinerai, de Sanela, algunos ya se están armando en la Argentina, otros se van a armar en el futuro, bueno, no sabemos qué va a pasar con este FAU pero por ahora va a llegar importado de China. Hay dos versiones, una cabina simple y una cabina simple pero con una caja de carga podríamos decir que rosada, esto que se llama POX, habitualmente en este tipo de pick-ups que facilita el transporte de otro tipo de mercaderías. Bueno, en ambos casos el motor es un 1.5, 102 caballos y tiene 650 kilos de capacidad de carga. los precios bastante económicos son de 3.440.000 pesos para la pick-up y la pick-up box con 3.898.000 pesos. el equipamiento es el equipamiento como te decíamos de básico doble herba KBS una radio que no tiene pantalla táctil dirección eléctrica después tiene levantaviros y cierre eléctrico o sea que acondicionado y recordemos que el SP recién va a estar siendo obligatorio para este tipo de modelos en 2023 gracias a una exención que consiguieron las importadoras. Muy bien, esas fueron las cinco noticias de la semana pero me quería despedir con un bonus track podríamos decir con una noticia que no fue para nada grata que fue el fallecimiento de Carlos Fideras que ha sido mi jefe durante tantos años en Motor Press en las revistas Autotec y Autoplus pero además ha sido el gran el gran creador del periodismo de autos participó mucho del periodismo de carreras el automovilístico pero sin duda fue el creador de lo que seguimos después muchos no solo en Motor Press sino en otras publicaciones donde él estuvo y en muchas otras publicaciones más que nacieron a partir de esa idea de Carlos Fideras de hacer periodismo de los autos de calle de la industria automotriz así que bueno el recuerdo el recuerdo grande para un gran periodista y un gran amigo y un gran compañero de laburo un tipo que me enseñó muchísimas cosas y que siempre va a estar en el recuerdo no solo por lo profesional sino por todo lo que lo que me dejó a mí y a toda esta camada de periodistas que compartieron con él los inicios de esta profesión y que la siguen hoy en día otros colegas pero todos basados básicamente en lo que el Colorado produjo y enseñó a todos así que el recuerdo para Carlos el saludo a su familia a todos los compañeros que compartimos con él muchas muchas horas de oficina y muchos operativos y muchas horas al volante divirtiéndonos porque realmente te divertías mucho compartiendo horas y horas con el Colorado no solo las que sentabas la cola en una silla en una oficina sino las miles de horas que tuvimos atrás de un volante produciendo notas así que el recuerdo grande y te vuelvo a recordar justamente que todas estas noticias y muchas otras las podés ver todos los días en www.autoweb.com.ar y nos seguimos viendo la semana que viene con otro resumen de noticias